de moda con tendencia inspirada en la belleza del mar, en la naturaleza y el viento como una prolongación de la fluidez y la armonía. Una novedosa alternativa que busca mezclar los colores y los matices que traen a la luz todos los misterios y la vida que se oculta en el fondo del mar. ¿De dónde surge la idea de tomar el mar como la inspiración perfecta para la ropa? Bueno, digamos que la fuente de inspiración fue un viaje que hice este año a Belice. Vi como una fuente de inspiración inmensa como en todo en el mar, toda la vida en torno a la naturaleza marina, a las profundidades del mar, a los misterios y pues ahí comenzamos a hacer esta colección. ¿Cómo de pronto identificar en los colores un poquito de esa inspiración? Vas a ver entonces colores súper fuertes, contrastes fuertes y que representan como todos esos misterios que se gestan dentro del mar, en el fondo del mar, como toda la naturaleza marina, los animalitos, plantas, todo lo que vemos en el fondo del mar. Obviamente hay colores que resaltan en esta colección, el color azul, el color verde, el color amarillo, pero en los accesorios también los vamos a ver. Claro que sí, la colección se llama Medusa y también representa todos los misterios del mar, entonces vamos a ver, mira por ejemplo acá este brazalete, vemos diferentes figuras que encontramos en el fondo del mar. Yo los invito a que conozcan la nueva colección Océano, que está inspirada en toda esa belleza en torno al mar, las profundidades del mar, para que nos arriesguemos a lucir color, que salgamos de pronto como de las monocromías y nos atrevamos a imprimirle como un poquito de color a nuestro closet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!